Una idea encabezada por Horacio que jugar bien está atado a tener estética en el juego y son dos caminos diferentes ¿Sabés qué es jugar bien? ¿Sabés qué es jugar bien, Horacio? ¿Jugar bien? ¿Sabés qué es jugar bien? Hacer en la cancha lo que vos querés, pensaste afuera ¿Y no debes dejar de llegar a hacer eso? ¿Sabés lo que? Pensaste que no te hagan un gol en 90 No soy espectador, no soy espectador, no sabés disfrutar el fútbol Me da tristeza Y no sabés También esto me moja ¿Sabés lo que es jugar bien, Horacio? Yo te voy a decir una cosa Contra todos los que dijeron alguna vez Incluido Menotti Una cosa es jugar lindo y otra cosa es jugar bien Para jugar bien hay que jugar lindo Lindo jugar bien Hay que saberle pegar a la pelota No, no, ¿qué hay que hacer? Yo te voy a decir lo que es jugar bien Es hacer en la cancha lo que vos planificaste ¡Anda, cagada! ¡No, no, para mí! ¡Es mucho, mucho! ¡Es mucho! No, no, no No permitirle al rival y no permitirle a la pelota Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón No, no, me supera No, no No permitirle al rival desarrollar lo que mejor hace también Si tu idea es anular al rival y aportar a la contra ¡La gente! El que ve el partido, no pensé en vos No sos entrenador, pibes No sos entrenador, el tipo, el espectador Tiki, tiki, tiki No sabés cómo te disfruta cuando se juega lindo Tiki, tiki, tiki Vos qué ves, vive No, no lo planeó Al hincha, al técnico Y no lo entran en una dirección No va, no sirve No lo planeaste Entonces Cuando contraten al técnico Que no lo contraten los dirigentes Que lo contraten Un plebiscito Los hinchas, claro Claro, hagan un plebiscito de espectadores Si le gusta ganar o jugar bien Exactamente Decirle si le gusta Al hincha de Quilmes Si le gusta ganar o jugar bien Hagan un plebiscito de espectadores Que no lo sabés Al hincha, le pasé 50 años explicando cuál es la diferencia Entre un entrenador y un periodista El periodista es un puente entre el interés de la gente De la cosa popular Y lo que le entrega el fútbol El entrenador tiene que tratar de hacer ganar a su equipo Como se le cante a él Y a mí me importan 3.000 pitos Yo lo que veo es la interpretación de la gente El fútbol que le gusta a la gente Le gustaba Y esta es la diferencia Hoy la gente va a ver ganar el equipo Exactamente Ya lo hablamos mil veces No se lo preguntan más ¿Quién jugó? ¿Quién dominó? La gente cambió No es más Te quedaste en el 50 Horacio En el 50 Por eso siempre pará ¿Sabés cuáles son tus ejemplos? ¿Cómo un gordito ayer, gordito? ¿Sabés cuáles son tus ejemplos? No, tus ejemplos son Alumi Tus ejemplos son La Bruna No, Alumi no La Bruna La época que se jugaba La gente Pero vos desconocés algo Vos desconocés que ahora La gente va a ver ganar al equipo No lo va a ver más jugar bien Como vos decís la gente Nunca Evolucioná Nunca El hincha nunca Fue a verlo jugar bien Siempre lo fue a ver ganar Desde Alumi Vos conocés A una persona Muy bien Vos conocés Vos conocés a una persona O a un grupo de personas Andá, andá Que no sea hincha de nadie Vos decís la gente Horacio Horacio No reconoces Que la gente es hincha de alguien Y el hincha Claro Más allá de su condición de persona O de gente Es hincha Y tiene pasión Entonces el hincha Pasión puede ganar Exactamente No porque juegue bien Más allá de gustarle o no a un equipo ¿Sabes lo que quiere? Que su equipo gane Pero el hincha de Chacarita De Platense O de cualquier otro cuadro Quiere Que su equipo brinde un espectáculo Para complacer a los demás Te lo estoy explicando Y me sigue diciendo lo mismo Está bien Pero No me importa un carajo Los hinchas Ah bueno Ahí está Ahí está Mirá como lo ha pasado Mirá 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 Lo tenemos a nuestro lado Hinchalo Horacio Pero ahora está hablando de la gente Está mareado Está mareado Ahora se entendió Sostengo todo lo que digo Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Echemos a todos los dirigentes Y contratemos un jurado de notables Que elija para cada equipo El técnico que más en el miláculo brinde Aprende a disfrutar el fútbol Horacio Aprende a disfrutar la calle A ver cosas lindas Tengo que darte una noticia Aprende a ver cosas lindas Quiero resultados Quiero fuerte Tengo que darte una noticia Quiero resultados